¡A ver! ¡A ver! ¡Ve a ver donde se pone la mujer! ¡Venga, ya va! ¡Ay, carajo! ¡No hay que decir! ¡Vale! ¿Dónde hay a María Alejandra? ¿Papá? ¿Jorge? 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 ¡Vale! ¡Ay, carajo! ¡Qué barato! ¡Y si se pone! ¡Que tiene, que tiene, que tiene el sabón! ¡Aligo a la marada, que tiene el sabón! ¡Que tiene, que tiene, que tiene el sabón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí está! ¡Man, conmigo! ¡Oye! ¡Más peleas! Gracias.